Esto que nosotros estamos intentando, armando, es con proyección de futuro. Nosotros esto siempre lo pensamos para un futuro no muy lejano, dentro de 5 años, 5 años pasan rapidísimo. Y bueno, pero también tenemos que en esta instancia salir un poco fortalecidos para poder ser una opción más adelante. ¿Es difícil competir en un partido nacional que tiene un liderazgo tan fuerte hoy del economista botaná? Es muy difícil, es muy difícil. La verdad que hemos sentido esa fuerza arrolladora. Nosotros no nos vamos a entregar nunca, ni el 10 ni después del 10. Nos sentimos con fuerza, nos sentimos con más posibilidades. Y bueno, es lo que queremos transmitirle a la gente. Fuerza y para adelante. Por encima de los ediles que puedan obtener, la idea es seguir trabajando en política. Por encima de eso. Por encima de eso, si bien entendemos que la participación en la Junta es importante porque es el organismo... Es el otro órgano de poder que existe, de poder político que existe en el departamento. A través de la 19 a la Junta Departamental tenemos como primer edil al doctor Pedro Fernández, como segundo edil Daniel Afonso, tercer edil Teresita Pires. Y una aclaración que nos parece importante es que cada uno de estos ediles, sus suplentes respectivos son del interior del departamento. Pretendemos cambiar un poco la imagen que hasta hoy se ha manejado, se ha desvirtuado un poco la Junta, se la ha convertido un poco en un circo. No digo que los ediles no estén capacitados para ejercer ese control y para legislar lo que sí que se ha desvirtuado. Se han manejado temas más que nada políticos cuando aquí lo que se debe hacer es mirar por el bien del vecino, mirar por el progreso del departamento. Y creo que es lo que menos hemos hecho. Lo que hemos estado haciendo ha sido intentar encontrar la paja en el ojo ajeno y olvidarnos de para lo que estamos en la Junta.